¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Poker Cards México. Y en vista de que en Facebook muchos me han dicho que juegan solos o que no tienen con quien jugar, pues he inventado un pequeñito juego para jugar blackjack nosotros solos y aparte esto nos sirve para practicar, ¿vale? ¿En qué consiste? Se trata en jugar un torneo de blackjack como sería en un casino, solo con algunos cambios. Bueno, para eso vamos a hacer de cuentas que hay 5 jugadores y ustedes son el verde, ¿vale? ¿Qué sucede en los torneos de blackjack? Bueno, supongamos que se juega a 10 rondas o a las rondas que sean y se dice, bueno, el torneo va a ser a 10 rondas. En la ronda 5 va a haber un eliminado. ¿Cuál va a ser el eliminado? El que tenga la menor cantidad de fichas en ese momento es el eliminado. Y también hay otra cosa que se ocupa y son tarjetas de knockout. Esas tarjetas yo no las tengo, pero las vamos a simular con cartas normales. Vamos a agarrar estas 2, 3 y 5. Estas las vamos a poner de frente en el sabor, digamos una por aquí y otra por acá. Ahí están. Ahorita es un ejemplo, así que no importa que se vean o que sepamos dónde están. Y, bueno, para jugar pueden jugar con las cartas que sean, las cartas que sean. Y si juegan con un mazo, pues después de cada mano tienen que volver a barajearla y volver a empezar otra mano, ¿vale? Aquí estoy ocupando varias para no volver a barajear y perder tiempo. También se necesita un botón o pueden ocupar una carta o cualquier cosa. El botón lo va a tener primero este jugador. Vamos a apostar ahí. Vamos a ponerla aquí. ¿Qué significa? Que este jugador va a ser el primero en apostar. Entonces vamos a iniciar. Apuesta. Él tiene que apostar. Como nosotros no podemos decir, ah, tú apuesta 1, tú apuesta 2, tú 5 y así. Vamos a ocupar unos dados para que apueste la cantidad de fichas que salga en el dado. Tiramos, sale el 4 de modo que él en esta ocasión va a apostar 4 fichas. En este jugador vamos a ver cuántas apuesta. 5. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque nosotros cuando vayamos al casino no vamos a saber cuántas fichas van a apostar nuestros rivales. Ustedes, ¿cuántas quieren apostar? En un torneo de Blackjack lo más... No se pueden contar las cartas. Sí se pueden, pero lo que vale más es la estrategia de apuesta. Ustedes digamos que apuestan una ficha. Supongamos que cada jugador pueda apostar lo que sea. El cuántas, el 4, y este 4 también. Parecería que el dado está cargado, pero no, ¿eh? 4 fichas. Entonces, comenzamos a repartir. Vamos a ver qué sale. Apenas si caben las cartas. Vamos a ver qué pasa. 10. Voy a ver si hay Blackjack. No. ¿Qué hace este jugador? Pide otra. Y pide otra. Y se pasa. Y pierde sus fichas. Este jugador. 13. Pide otra. 23. Se pasa. Y pierde sus fichas. Ustedes. ¿Qué hacen? Piden otra. 12. Piden otra. 15. Y se pasan. Se pasan. Y pierden sus fichas. 18. Ahí se queda. Este jugador tiene 12. 14. 18. Volteamos la carta. Tiene 20. Así que todos perdieron, ¿vale? Pero todos perdieron sus fichas, pero ustedes tienen más fichas. O sea, que ustedes van ganando porque gana el jugador que tenga más fichas. Ahora, ¿qué pasa? El botón de dealer se pasa para este jugador. Este jugador es el primero en hacer su apuesta. Vamos a ver cuántas fichas. Dos. Va a apostar dos fichas. Y ustedes tal vez aquí se quieren arriesgar más. Y apuestan tres fichas. En este jugador vamos a tirarle un dado. Cinco. Se está yendo a lo grande. Aquí están cinco fichas. Y este jugador seis. Dos. Este jugador dice. Es un torneo. Yo me voy all in. Y va este jugador. Seis también. Dos. Cuatro. Seis. También se va all in. Entonces, bueno. Y ahí están las apuestas de todos. Se comienzan a repartir cartas. No desde el dealer. Igual desde acá. ¿Vale? Entonces, ahí están. Bien. Un diez. Un más. Un más. Un más. Trece. Y catorce. Ustedes que sacan. Veinte. Dieciséis. Dieciséis. Y dieciocho. Vamos a ver. Que tenemos un dos. Increíble. ¿No? Una mano increíble. Ahí se quedan. Ahí se quedan. Ahí se quedan. Este jugador, digamos, que puede doblar. Pero no le alcanza para doblar. Entonces, saca otra. Dieciséis. Y dieciocho. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Once. Uf. ¿Cómo cambia todo? Once. Veintiuno. No puede ser, amigos. Veintiuno. ¿Qué pasó? Nadie hizo veintiuno. Todos, todos. Perdieron. Todos perdieron. Y bueno. Estos jugadores que se quedan sin fichas. Automáticamente. Quedaron ya. Eliminados. Quedan eliminados. Y continúa. El torneo. Es a diez rondas. Recuerden. Y ahora. El botón de dealer. Lo tienen ustedes. ¿Cuántas fichas apuestan? Tal vez hacen cálculos. Y dicen. Tiene tres. El una. Pues vamos a apostar una. Este jugador. Pues le queda apostar una. Y aquí. Para que no se quede sin fichas. Vamos a hacer que apueste también una. Entonces. Se comienzan a. Repartir las cartas. Son tres. Un as. Híjole. Cerca del blackjack. Y un as. Yo digo seguros. Ustedes dicen que no. Veo la carta. Y ahí se queda. Dos se piden otra. Diecisiete. Ahí se quedan. Tienen dieciocho. Tienen unas. Se arriesgan a pedir otra. Veinte. Ahí se quedan. Ahí se quedan. Este jugador. Tiene dieciséis. Está temeroso. Que se pase. Y pierda. Así que ahí se queda. Esperando que el groupier se pase. ¿Por qué? Porque en el. Juego de blackjack. En un torno. A veces se hacen cosas. Todos. Por supuesto. Los que participan. Conocen la estrategia básica. Pero. Se hacen cosas locas. Por querer aumentar en fichas. Entonces ahí se queda. Volteamos. Y tiene. Diecinueve. Este jugador. Tiene. Diecisiete. Perdió. Ustedes. Ganaron. O apostaron una ficha. Se les paga. Una ficha. Y este jugador. Queda. Eliminado. Queda eliminado. Y ya estamos en heads up. Estamos en heads up. Y el botón de dealer. Se pasa ahora para este jugador. ¿Cuánto apuesta? Y dice. Híjoles. Voy a apostar las dos o una. Así que dice. Voy a apostar las dos. Y ustedes dicen. Pues una. ¿Por qué? Bueno. Si él gana. Yo sigo teniendo más. Entonces se comienzan a repartir cartas. Ocho. Nueve. Un par de ochos. Doce. Y vamos a ver que tenemos por acá. Un diez. Y este jugador. Podría dividir. Pero no puede. No puede dividir. Porque no tiene más fichas. Así que. Pide otra. Se pasó. Se pasa. Y se queda sin fichas. Y automáticamente. Ustedes ganarían el torneo. ¿Vale? Ustedes ganarían el torneo. Se supone. Se supone. ¿No? Pero vamos a hacer de cuentas que. Queda otro jugador. Que tiene tal vez más fichas que ustedes. Suponiendo. Suponiendo. Para que ustedes vean. Que es lo que va a pasar. ¿Cuántas fichas apuestan una? Y este jugador. Digamos que apuesta cuatro. Se sacan las cartas. Un as. Un cuatro. Tienen blackjack. Ustedes. Blackjack. Sale esta. ¿Qué significa? Que en esta mano. El que se quede con menos fichas. Es el que pierde. Este es botón de knockout. Digamos. Por lo regular. Esta ficha se pone. Y vale diez. Vale diez. Pero. Ahorita. Por fin. Es práctico. No la ocuparemos. Y les damos otra carta acá. Nueve. Un dos. Ustedes tienen blackjack. Este jugador tiene. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y. Pide otra. Dieciséis. Ahí se queda. También pudo haber doblado. Tal vez. Si está medio loco. Pero ahí se queda. Once. Once. Ay. Saqué una de acá. Once. Veintiuno. Amigos. Veintiuno. Veintiuno. ¿Qué pasa? Este jugador pierde. Nos llevamos sus fichas. Y. Ustedes hicieron blackjack. No tengo para pagarles bien como es. Pero es esta y la mitad de otra. Y como salió la de knockout. En este momento el que tenga menos fichas. Pierde. De modo que vamos a contar. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y este jugador tiene. Dos. Cuatro. Seis. De modo que ustedes ganan el torneo. ¿Vale? En dado caso que hubiera más jugadores. En este instante cuando sale una carta de knockout. El que tenga menos fichas queda eliminado. También. Si en la quinta mano. El que tenga menos fichas queda eliminado. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Ustedes pueden. Si vamos a jugar un torneo de diez rondas. En la tercera mano. El que tenga menos fichas queda eliminado. En la tercera y en la sexta. O ustedes pueden acomodarlo como ustedes quieran. El chiste es que jueguen. O tal vez pueden decir. A diez rondas. Sin eliminado. Sin tarjeta de knockout. Y el que tenga más fichas gana. Así que amigos. Ya no se sientan tan solos. Tan forever alone. Ya pueden jugar Black. Ya con ustedes solitos. Y les sirve para practicar. Para medir las apuestas que van a hacer. Si es que van a un casino. A un torneo. Y así ustedes van agarrando experiencia amigos. Así que eso ha sido todo. Cualquier cosa. Dejenla acá abajo en los comentarios. Yo les voy a ayudar en todo. Y eso ha sido todo. Nos vemos. Hasta la próxima.